Qué bueno que me da la oportunidad de precisar porque pareciera de que el discurso de Camilo Delgado simplemente es un discurso de que nada le sirve. Me escribía una noche internamente por un mensaje de Facebook Oye, usted si es canso, nada le sirve, ¿por qué no hay come, de la que sabemos, y deja trabajar a nuestro alcalde? Lo único que respondí yo, su familia está bien, todos están bien en casa, espero que todo esté marchando de la mejor manera y mañana les explicaré en un espacio radial que me han dado por Ecos del Comema, las regiones por las cuales hemos cuestionado este tipo de situaciones. La primera, vuelvo y repito, Julio, porque no se compadece con la ciudad, que nos citen o nos convoquen porque yo lo seguí virtualmente, me conecté, saqué un espacio de mis ocupaciones profesionales para seguir la rendición de cuentas y para tomar atenta nota de los indicadores, de las metas de resultados que se habían logrado, de cómo íbamos el cada indicativo, pero no escuché nada al respecto, simplemente escuché palabrería bonita, charlatanería, abrazo, besito, amor, paz, pero no vi realmente lo que se tiene que hacer de acuerdo con la metodología del Departamento Nacional de Prensión, una rendición de cuentas, y eso es una falta de respeto con la ciudadanía, es una falta de respeto no con los asistentes que en su mayoría eran contratistas o servidores públicos, sino con una ciudad que está esperando saber que si bien es cierto, se aprobó un plan de desarrollo bastante conservador, bastante discreto en sus metas, y que también es cierto que nos ha tocado ajustar ese plan de desarrollo por cuenta de la realidad de esta pandemia, pues también se esperaba un poco más de compromiso, un poco más de acción que simplemente una presentación pomposa y ostentosa de una rendición de cuentas donde, repito, no se rindieron todas las cuentas que debieron rendirse, y ese fue el sentido de la publicación que en el día de ayer hacíamos en nuestras redes sociales, de que muy seguramente Juan Pablo ahorita dirán que el cuestionamiento que hacemos, precisamente acudiendo a esos hechos del pasado, hace parte de lo que en el 2017 me manifestaba a través de medios de comunicación local y regional, en ese entonces secretario de infraestructura André Farén Hurtado, que era simplemente una manifestación de un capricho o de una frustración política de Camilo Delgado, porque como concejal lo invitábamos al consejo, el 24 de noviembre del 2017 a que nos contara lo que él había dicho públicamente sin ningún tipo de sustento y era que iban a ejecutar la obra de la calle 60, que le quiero dar un dato, Julio y Juan Pablo para que lo anotemos y lo tengamos ahí en nuestras agendas, que para ese entonces él decía que conforme a esos estudios la obra valdría 35 mil millones de pesos falta ver ahora, con esa nueva actualización de esos diseños por 1.800 millones cuánto le va a costar a los ibagreños esta nueva obra de infraestructura 40 mil, 60 mil, 70 mil, porque es que esta administración es buena para incrementar costos Doctor Camilo, y esta última Perla, ¿usted cree sin tener una bolita de cristal? A veces en Econoticias tenemos con Eduardo Bejarano esa bolita hace más de 10 años, que de pronto el contratista que gane o que participe con mucha opción en este proyecto, sea de la costa atlántica, del sector de los char o qué sé yo uno nunca sabe, ¿no? Hombre, Juan Pablo, yo tengo muy buenos amigos costeños, tengo muy buenas personas valiosas en materia de profesional que son de la costa atlántica uno de los abogados con los que trabajo es precisamente de la ciudad de Barranquilla, pero más allá de eso y acudiendo a lo que desde el punto de vista político uno ha analizado en estos casi 15 años de ejercicio la costemización de la política que tanto se cuestionaba allá en la región Caribe hace rato llegó al departamento del Tolima y esas sorpresitas que han venido saliendo donde curiosamente muchos de esos contratistas empalados por este grupo político y que ejecutaron diferentes obras en Barranquilla y en otras ciudades de la región Caribe pues van a también aparecer acá como en su momento se advirtió aparecían los famosos españoletes supremamente inteligentes y probos en este tipo de materias y que se robaron la ciudad desde los estudios y diseños hasta la contratación de las obras yo creo que esa bolita de cristal que usted menciona, Juan Pablo, no es otra cosa que una crónica de una contratación anunciada y lo vamos a ver los tolimenses, los vamos a ver y por supuesto eso tiene también que preocuparnos Julio, que aquí teniendo mano de obra calificada que aquí donde conoce uno ayer me encontraba precisamente un ingeniero muy prestigioso de la ciudad que hoy pues por supuesto por cuenta de la forma como esos grupillos políticos terminan amañando la contratación de las grandes obras pues están excluidos de las mismas pues cada vez más van a tener que emigrar a otras regiones porque aquí estamos importando empresas de otras partes sin reconocer el gran esfuerzo y por supuesto el reto que ha tenido que asumir muchos del sector ingeniería de nuestra ciudad para poder subsistir en medio de la pandemia pero para también poder subsistir y participar en igualdad de condiciones que es lo que no se da en este tipo de contrataciones de manera YouTuber de manera